Hoy con el bonaerense vinimos a Avellaneda, a la zona de Sarandí, para hablar con Marta, que sobre la avenida Belgrano, tiene en el garage de su casa una feria americana para poder resistir a la crisis. Bueno, hace un año, va a ser ahora en junio, que tuve que dejar, era monotributista, estoy jubilada, tengo 69 años, y tuve que dejar de trabajar por una infección pulmonar biolateral que me hizo, me dejó mal. Entonces el médico me prohibió que siga, era encargada de edificios, trabajaba en edificios, toda zona Avellaneda, acá cerquita. Pero bueno, no me da el cuerpo, entonces tuve que abandonar. Y como la situación está tan difícil, no tenía otra cosa y soy muy inquieta, no me puedo quedar quieta. Bueno, primero empecé con un gazebo, empecé con un gazebo, y bueno, después de a poquito me hice un localcito, que es chiquito, y bueno, y acá estoy. Es mi casa, lo importante nada más, pero bueno, está difícil todo, y trato de ayudar también a los que me ayudan a mí, ayudar a los demás, porque hay mucha gente que necesita como yo, así que bueno, la estamos luchando. Bueno, veo que tiene un poco de todo justamente. ¿Con qué comenzó y qué fue agregando? Y empecé con ropa, empecé con ropa, zapatillas, zapatos, ropa de grande, ropa de chicos, y bueno, y después me fueron dando guardapolvos, los dejé a nuevo, los limpié, después mochilas, que son todo, la mayoría es usado, todo, pero los reparo, los dejo en condiciones, fíjate cómo están las mochilas, las reparo y las vendo económicas. Bien, teniendo en cuenta, sí, que ahora ya estamos a pocos días del comienzo de clases, muchos chicos que necesitan guardapolvos y mochilas que están carísimos. Sí, sí, los guardapolvos los tengo a 3.000 pesos, las mochilas 5, las más grandes 7, pero igual no bajan en un precio elevadísimo, están. Así que, porque yo fui por 11 para ver si conseguía, porque algunos quieren nada más que nuevo, pero no se puede comprar. Bueno, pero está bien, ¿todo accesible para que usted pueda vender también? Para ayudar a la gente, exactamente. Claro, porque estamos todos así, desde ambos lados. Sí, 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 la verdad que sí, muy difícil, y nosotros jubilados peor todavía, porque con lo que cobramos no llegamos. ¿Y con esto más o menos llega? ¿Cómo es su mes? No, 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 gracias a Dios, bastante, la misericordia de Dios es grande. Me defiendo bastante, es como que me ayuda a sobrevivir, como a veces la pasamos mal, pero como todo, todo el mundo está igual. Bueno, y acá también veo más cosas de colegio. Estas son todas cosas nuevas que me donaron, bueno, yo las vendo y me dan un porcentaje. Bueno, o sea, si alguien tiene en su casa algo, por ejemplo, alguna prenda usada, o algo, no sé, en este caso de colegio, que haya usado alguno de sus hijos y todavía esté en condiciones, lo puede traer. Sí, 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 claro que sí, no hay problema. Si no lo necesitan, hay mucha gente que necesita. También hacemos donaciones y necesitan para la gente que menos tiene, ¿no? Hay usada, hay, mirá las botellas de agua de los chicos, hay nuevas, hay ropa usada, hay ropa nueva, y después adentro localcito también. Y esto es una forma también de reciclar, digamos, porque hoy en día una remera puede salir 20.000, 30.000 pesos, ¿acá cuánto la venden? A 2.500. Así que sin duda va a servir. Sí, eso es todo 2.500, y adentro también, yo tiene que ser nuevo, nuevo, o que por ahí me lo dejaron muy caro, entonces, y directamente yo la dejo, y esas zapatillas son de marca 15.000 pesos, bueno, le dije, te las dejo, cuando las vendo te las doy, no es que, ¿entendés?, yo las vendo a 15, porque están nuevas, están lindas, pero bueno. Bueno, tengamos en cuenta que hay unas zapatillas, están arriba de los 50.000 pesos y más. Sí, no, 100 y pico están, están bromados, por eso te digo, carteras, hay de todo, así que bueno. Bueno, veo que usted se ocupa de ayudar. Sí, 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 tanto ayudar como me ayudan a mí también, ¿no?, porque es una ayuda mutua. Bueno, si alguien se quiere acercar a donar algo, ¿dónde queda? Avenida Belgrano, 1372 Avellaneda, al lado del kiosquito. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y gracias por tenerme en cuenta.